Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a los servicios informativos de la Oriente Televisión. Hoy es miércoles 15 de mayo y como siempre comenzamos con los titulares. Las empresarias y emprendedoras de la localidad que lo deseen podrán asistir mañana a un desayuno de trabajo en el que se intercambiarán experiencias de empresas lideradas por mujeres con la intención de fomentar la innovación y la competitividad. Esta mañana en la sede del PP de Alaurín el Grande ha tenido lugar una rueda de prensa en la que Daniel Castilla, parlamentario andaluz del PP y Toñi Ledesma, presidenta local del partido, han dado a conocer su opinión acerca del decreto de exclusión social de la Junta de Andalucía, un decreto que consideran asfixia a los ayuntamientos y presenta multitud de carencias. Un grupo de alumnos del Colegio Feliz Plaza ha visitado el Museo de la Agricultura y el Mercado de Abastos de la localidad, en una actividad en la que han aprendido un poco más sobre los productos de nuestra tierra y cultura agrícola. Nunca es demasiado pronto para aprender, eso es lo que han pensado desde la Guardería Municipal que han pedido la ayuda de la policía local para que dé unas clases de seguridad vial. De esta forma los pequeños han aprendido a cruzar por los pasos de cebra y conocer el significado de las luces de los semáforos. El sábado a partir de las 8 de la tarde la ermita de San Sebastián se presentará la imagen del Día de Jesús de este año. Antes de dar a conocer el cartel anunciador tendrá lugar una celebración litúrgica y posteriormente un concierto. El club baloncesto Alaurín el Grande comienza mañana la eliminatoria de playoff contra el Coim. El equipo de Paco Aragón espera llevarse alguna renta en el partido de ida en casa para afrontar con más opciones el partido de vuelta. Este viernes en la Biblioteca Municipal de Alaurín el Grande concierto de la Big Band del Conservatorio Superior de Música de Málaga. Una cita musical gratuita y que dará inicio a las 8 y media de la tarde. Y comenzamos. El Centro Municipal de Formación de Alaurín el Grande acogerá mañana un desayuno de trabajo al que podrán asistir empresarias y emprendedoras alaurinas. Es un proyecto que aspira a fomentar la innovación y competitividad de empresas lideradas por mujeres. Las mujeres empresarias y emprendedoras de la localidad que lo deseen podrán asistir mañana al networking o desayuno de trabajo que tendrá lugar en el Centro Municipal de Formación del Área de Desarrollo. Se trata de un proyecto impulsado por el Ayuntamiento de Alaurín el Grande, la Consejería de Empleo por medio de la Fundación Andalucía Emprende y el Instituto Andaluz de la Mujer. El objetivo es fomentar la cooperación entre iniciativas empresariales dirigidas por mujeres por medio del programa Red de Cooperación de Emprendedoras. «Vienen dos empresas de Málaga que ya han colaborado en esta red y le han ido bastante bien. Vienen a hablar de las buenas prácticas que han conseguido a través de esta red de cooperación». Será un proyecto muy interesante que permitirá facilitar la innovación a través de redes que faciliten nuevas oportunidades de negocio. «Van a explicar cómo a través de las redes sociales y de internet cómo se pueden colaborar unas empresas con otras y poder así que sus negocios se puedan complementar y que puedan ir mejor». Esta jornada consiste en distintos talleres que se desarrollarán mañana entre las nueve y media y la una y media a los que están invitadas todas las empresarias de la localidad. «Yo creo que va a ser una jornada muy interesante sobre todo porque va a ser muy práctico y va a ser una jornada en que lo que se va a tratar es de las experiencias de las demás mujeres». Este networking o desayuno de trabajo comenzará mañana a las nueve y media de la mañana en el Centro Municipal de Formación de la localidad. La sede del PP de Laurín el Grande ha acogido esta mañana una rueda de prensa en la que Daniel Castilla, parlamentario andaluz por el PP, y Toñi Ledesma, presidenta local del partido, han dado a conocer su opinión sobre el decreto de exclusión social puesta en marcha por la Junta de Andalucía y cómo, según ellos, afecta a los municipios andaluces. Esta mañana, la sede del PP de Laurín el Grande ha acogido una rueda de prensa en la que el parlamentario andaluz por el PP, Daniel Castilla, y Toñi Ledesma, presidenta local del PP, han manifestado su opinión sobre el decreto de exclusión social que la Junta de Andalucía ha puesto en marcha recientemente y cómo este afecta a los municipios. Daniel Castilla exponía que el dinero destinado a este decreto proviene de la conocida patrica, cantidad que les da a los ayuntamientos anualmente la Junta de Andalucía por la participación de los municipios andaluces en los tributos de la comunidad autónoma. Este año la Junta de Andalucía decide unilateralmente no pagar a los municipios y dice que no lo paga porque va a invertir ese dinero que debe de pagar a los municipios para que los municipios paguen las necesidades que tienen en los mismos, pues lo va a invertir en política social. Y fruto de ese dinero, de ese ahorro que tiene la Junta de Andalucía, viene este decreto. El parlamentario andaluz igualmente daba estos datos al respecto. A la provincia de Málaga, si la Junta de Andalucía le hubiera pagado a todos los municipios las cantidades que le debería adeudar, le debería de haber pagado casi 12 millones de euros. Sin embargo, vía este decreto, en la ayuda de contratación, en la ayuda de garantía alimentaria, solamente paga en la provincia de Málaga 10.209.000 euros. Se ahorra más de 800.000 euros. Si analizamos los municipios de la provincia, y me voy a centrar por hablar del que estamos en este momento, de Lorín el Grande, la Junta de Andalucía le debería de haber entregado a Lorín el Grande la cantidad de 159.332 euros. Sin embargo, con estas ayudas que vendrán a continuación del decreto, solamente paga 113.000 más 18.000, aproximadamente unos 130.000 euros. Es decir, la diferencia que la Junta de Andalucía se ha quedado de Lorín el Grande son 27.818 euros. La Junta de Andalucía dice que está el decreto, pero los que han pagado realmente son los ayuntamientos. Castilla continúa exponiendo, según su opinión, otros problemas del decreto. Tiene el problema que ahora los ayuntamientos están obligados a establecer las contrataciones, pero no saben cuándo van a cobrar. Y yo creo que todos los ciudadanos saben ya en estos momentos que se deben dinero a guardería, se deben dinero a comedores sociales, se deben dinero a organizaciones sociales. En definitiva, todo el mundo sabe que la Junta de Andalucía no paga. Y la Junta de Andalucía no prevé en el decreto cuándo va a pagar a los ayuntamientos, por lo que no solamente ha juzgado con el dinero que le debía de haber pagado inicialmente, que le ha retenido y decide gastarlo en esto, sino que le dice al ayuntamiento, mientras vayan ustedes pagando, que yo ya les pagaré. Toñi Ledesma, por su parte, daba una visión local sobre este decreto, anunciando que desde el ayuntamiento se va a hacer un esfuerzo para ponerlo en marcha aún conscientes de sus carencias. Estamos hablando de 18.000 euros para ayuda a domicilio. Cuando pasen esos tres meses estas personas que han podido disfrutar de esta ayuda a domicilio, ¿qué les pasará? ¿Dejarán de ser dependientes? ¿Dejarán de tener ya esa ayuda? Y para las personas que puedan entrar en esa contratación, una contratación que puede ir de 15 días a tres meses, donde el sueldo es de 1.000 euros, incluidas cuotas a la seguridad social, después de esos tres meses ya ha terminado el plan, ha terminado la ayuda, pero lo peor de todo es que los ayuntamientos tendrán que adelantar el dinero. El caso del ayuntamiento de Alaurín, bueno, pues es un caso donde ahora mismo el ayuntamiento tiene liquidez para poder adelantar esos 113.000 euros por un lado y 18.000 euros por otro. Pero, ¿qué pasará con los ayuntamientos que no tengan posibilidad de adelantar ese dinero? ¿No podrán acogerse los vecinos de municipios que no puedan adelantar el dinero? ¿No podrán beneficiarse de esas contrataciones? Ledesma incidía nuevamente en los problemas que este decreto trae consigo. La verdad que con este plan de exclusión social se vuelve a oficiar a los ayuntamientos, se vuelve a poner, digamos, toda la responsabilidad sobre los ayuntamientos, cuando realmente lo único que nos están ofreciendo es parte de lo que nos quitaron a principio de año en esa patrica, en la participación en los tributos de la comunidad autónoma. Estamos hablando de un plan que es a corto plazo, que no va a suponer una gran mejora en la situación que están viviendo muchísimas familias, que realmente el sector más desfavorecido con el paro, como es la mujer y los jóvenes, pues podrán tener poca participación en este plan. Y decir, bueno, que lo peor de todo es que no sabremos si la Junta al final pagará o no pagará. Unas declaraciones con las que el PP ponía de manifiesto las carencias que, según ellos, tiene el decreto de exclusión social de la Junta de Andalucía. Alumnos del Colegio Feliz Plaza de la localidad han visitado el Museo de la Agricultura y el Mercado de Mayoristas de Alaurín el Grande, una iniciativa del centro con la colaboración del ayuntamiento y con la que los pequeños han aprendido un poco más sobre los productos típicos de nuestra tierra y cómo se producían antiguamente. Estos pequeños del Colegio Feliz Plaza visitaron ayer el Museo de la Agricultura de la localidad, así como el Mercado de Mayoristas, una iniciativa puesta en marcha por el Centro Educativo y que ha contado con la colaboración del Ayuntamiento de Alaurín el Grande. La visita de los alumnos, sobre todo, es para visitar el mercado, que es el único mercado que hay en la provincia de Málaga, después del Mercado de Málaga, para que vean los productos de la huerta de Alaurín y de toda la comarca y también después visitarán el Museo de la Agricultura, para que vean los utensilios que usaban nuestros antepasados, nuestros abuelos, para labrar la tierra y cultivarla. Los alumnos de cinco años estaban muy contentos y motivados con esta actividad que viene a ampliar los conocimientos adquiridos en el colegio. Para que vean cómo el proceso que tienen todas las frutas, verduras que se cultivan en nuestros campos, están muy motivados porque en el colegio hemos hecho este año un huerto escolar. Entonces han visto cómo desde que se siembran las semillas, las han visto de crecer y ahora han visto, una vez que llegan al mercado, cuál es el proceso para que lleguen a las tiendas. Y también hemos venido al museo porque creemos que es muy importante que vean cómo nuestros abuelos trabajaban la tierra, los utensilios que utilizaban y lo diferente que es en el día de hoy. Así, los pequeños se han llevado a cabo esta instructiva excursión en la que han visto... Cosas de los trigos, que trabajaban las de los aceitadores, las frutas, las sandías, los pimientos, las cosas de los romanos, que las frutas las trajeron de los árboles y de los campos. Me han gustado las cosas de los romanos. Todos muy atentos han escuchado a las explicaciones que se les han dado y ya conocen un poco más sobre su tierra y sus tradiciones. Nunca es demasiado pronto para aprender, solo hay que fijarse en la actividad que ha organizado la guardería municipal. Un policía local les ha dado a los pequeños algunas nociones sobre seguridad vial, desde qué significan los pasos de cebra y los semáforos, hasta cómo deben viajar en coche. La Escuela Municipal Infantil de Alaurina Grande ha acogido una interesante iniciativa. Este agente de policía les ha dado unas clases de seguridad vial, para que cuanto antes se conciencien de la importancia de aprender a pasear por la calle o ir en coche sin riesgos. Hay algunos que son más mayorcillos y así miran bien lo que es la información. Otros les cuesta más trabajo porque son muy pequeños. Esto lo adaptamos con una serie de caricaturas y vídeos y como que ellos se van enterando un poco mejor. Sin duda, cuanto antes empiecen los niños a tratar este tipo de conocimientos, más responsables serán en el futuro como peatones o conductores. De esta manera han aprendido, por ejemplo, a cruzar los pasos de cebra o a comprender el significado de las luces de los semáforos. Es la primera vez que organizamos esta visita con la policía y creemos que ha sido una experiencia satisfactoria, en la que los niños se lo han pasado bastante bien. Queremos agradecer también a los agentes de la policía local y al ayuntamiento por el apoyo y los servicios prestados y animar a los padres a que sigan adelante con nuestra iniciativa de enseñar a los niños los valores correctos para ser buenos ciudadanos. Además, los pequeños han hecho actividades relacionadas con la seguridad vial, porque toda ayuda es poca, para que en el futuro respeten todas las normas de seguridad en la calle o en la carretera. Y tras la publicidad les avisamos a continuación que mañana habrá dos cortes de luz que tendrán lugar en algunas zonas de la localidad. La compañía sevillana de electricidad avisa que por motivos de mejoras en la red se producirán dos cortes en el suministro de luz mañana jueves. El primero de ellos será por la mañana de 9 a 2 en el centro de transformación de Fuente Perro. Afectará el partido Tardalejos, Larquilla, Urbanización Burgos, Dehesillas, Fuente del Perro, Las Cinajas y Camino Viejo de Málaga. El segundo corte de luz se producirá por la tarde de 3 a 6 en los centros de transformación del Grijo y Drago. Afectará Arroyo Blas, Camino Viejo, Las Dehesillas, Partido el Grijo y El Quinto. En estos trabajos intervendrán técnicos de Sevillana, Melfosur y los servicios operativos de electricidad. Si las tareas finalizarán antes de lo previsto, el suministro se restablecerá inmediatamente. El sábado en la ermita de San Sebastián tendrá lugar la presentación del cartel del Día de Jesús 2013. Un acto que dará inicio con una celebración litúrgica. Continuará dándose a conocer la imagen de estas fiestas y que finalizará con un concierto. Este sábado todos los vecinos tienen una cita en la presentación del cartel del Día de Jesús que organiza la hermandad de nuestro padre Jesús Nazareno. El acto dará inicio a las 8, aunque previamente tendrá lugar una celebración litúrgica. Ya posteriormente se dará a conocer la imagen de este año, que será presentada por una persona que tiene una especial vinculación con la hermandad. Pues va a estar este año a cargo de una persona que está muy ligada a nuestra hermandad desde hace mucho tiempo. Es el mayor, el sudoficial mayor del tercio gran capitán primero de la legión. El tercio gran capitán de la legión, el primero de la legión. Es nuestro hermano mayor honorario desde el año 1947. Y el sudoficial mayor del tercio es Gonzalo López Medina. Él va a ser el que va a hacer la presentación. Gonzalo es un hombre muy ligado a nuestra hermandad. Lleva mucho tiempo colaborando con nosotros. Igualmente, este estará presentado por el Relaciones Públicas de la hermandad encargado de la legión, Juan Manuel Carnero. Este año, además, el cartel anunciador tiene algunas novedades que nos adelantaba el hermano mayor. Por un lado, hemos reducido el tamaño, ello pensando sobre todo en la forma en que en el espacio que ocupan, en los escaparates y en las puertas de los comercios, que es donde realmente lucen la mayoría de los sitios. Entonces, los hemos hecho un poquito más pequeños, hemos vuelto al tamaño anterior. Y después, en cuanto a lo que es el cartel en sí, pues podemos decir que es un cartel que no va a ser una pintura, sino que es una fotografía y que esa fotografía va a ser de nuestro padre Jesús Nazareno. Tras la presentación, se inaugurará la verbena popular, que todos los años, con motivo del Día de Jesús, se instala en el patio de la Casa Hermandad de la Plaza de San Sebastián. El club baloncesto Laurín El Grande tiene mañana el partido más importante de la temporada, el partido de ida de los play-off ante el Coim. Pago Aragón espera conseguir algunos puntos de ventaja en casa para afrontar con más opciones el partido de vuelta. Los cruces han dejado una eliminatoria muy complicada, ya que se medirán el octavo clasificado de la Liga Regular, el equipo Laurino, contra el primero y campeón de la Copa esta temporada, el Coim. Sin embargo, los de Pago Aragón llegan en un gran momento de forma y esperan llevarse alguna ventaja en el marcador para el partido de vuelta del próximo sábado. Un equipo muy fuerte a priori, con jugadores también, no es un equipo excesivamente veterano, pero es un equipo que tiene altura, que tiene intensidad defensiva, pero nosotros vamos a intentar, lógicamente, contrarrestar todas estas virtudes que tiene el Coim, para nosotros poder afrontar el partido este con garantía, plantear un partido muy serio. A pesar de ser un día poco habitual para los partidos de baloncesto de la Liga Regular, desde el club baloncesto a Laurín El Grande, piden la ayuda de la afición para el choque de mañana. Vamos a disfrutar de esta eliminatoria, vamos a intentar que haya mucha gente en el pabellón que disfruten del baloncesto y si podemos pasar la eliminatoria y meternos en la final Ford, pues fabuloso. Si no, nos quedaremos con lo positivo de haber jugado este play-off y de haberlo hecho bien. La eliminatoria comenzará mañana, a las 8 y media de la tarde, en el pabellón cubierto 2 de la ciudad deportiva de Laurín El Grande. No se lo pierdan. La Biblioteca Municipal volverá a acoger un evento cultural en la que la música será la protagonista. La Big Band del Conservatorio Superior de Música de Málaga visitará estas instalaciones el próximo viernes. La entrada es libre. La Big Band del Conservatorio Superior de Música de Málaga visitará a Laurín El Grande en concierto el próximo viernes. La Biblioteca Municipal volverá a acoger un importante evento musical organizado por la Diputación de Málaga en colaboración con el Ayuntamiento a Laurino. Este concierto viene a celebrarse, como no, con la ayuda inestimable de la Diputación de Málaga, la cual organiza este tipo de actividades por municipios de la provincia y tenemos el placer, este viernes, de contar con esta maravillosa banda, la Big Band. Desde esta concejalía invitamos a todos los amantes de la música a que puedan disfrutar de un magnífico concierto aquí en la Biblioteca Municipal. La entrada es libre. Un concierto cuya entrada es libre y es homenaje a la cantante estadounidense de jazz, Ella Fitzgerald. Ya saben, están todos invitados a esta cita cultural el viernes a partir de las 8 y media de la tarde. Y antes de finalizar, conocemos la información del tiempo para mañana en Laurín El Grande y la provincia. El tiempo para mañana en la provincia de Málaga traerá consigo cielos poco nubosos, aumentando por la mañana a nuboso o muy nuboso, con algún chubasco débil a moderado en el interior, temperaturas mínimas en moderado descenso y máximas sin cambios, vientos de componente oeste flojos a moderados en el interior y moderados a fuertes en el litoral. Por otro lado, el tiempo en Laurín El Grande irá de cielos poco nubosos a muy nubosos. Las temperaturas oscilarán entre los 20 grados de máxima y 12 de mínima. El viento soplará del oeste a entre 15 y 10 kilómetros hora. Y ya en la recta final del informativo damos paso a los titulares. Las empresarias y emprendedoras de la localidad que lo deseen podrán asistir mañana a un desayuno de trabajo en el que se intercambiarán experiencias de empresas lideradas por mujeres con la intención de fomentar la innovación y la competitividad. Esta mañana en la sede del PP de Laurín El Grande ha tenido lugar una rueda de prensa en la que Daniel Castilla, parlamentario andaluz del PP y Toñi Ledesma, presidenta local del partido, han dado a conocer su opinión acerca del decreto de exclusión social de la Junta de Andalucía, un decreto que consideran asfixia a los ayuntamientos y presenta multitud de carencias. Un grupo de alumnos del Colegio Feliz Plaza ha visitado el Museo de la Agricultura y el Mercado de Abastos de la localidad, en una actividad en la que han aprendido un poco más sobre los productos de nuestra tierra y cultura agrícola. Nunca es demasiado pronto para aprender, eso es lo que han pensado desde la Guardería Municipal que han pedido la ayuda de la policía local para que dé unas clases de seguridad vial. De esta forma los pequeños han aprendido a cruzar por los pasos de cebra y conocer el significado de las luces de los semáforos. El sábado a partir de las 8 de la tarde, la Ermita de San Sebastián se presentará la imagen del Día de Jesús de este año. Antes de dar a conocer el cartel anunciador, tendrá lugar una celebración litúrgica y posteriormente un concierto. El club baloncesto Laurín El Grande comienza mañana la eliminatoria de play-off contra el Coim. El equipo de Paco Aragón espera llevarse alguna renta en el partido de ida, en casa, para afrontar con más opciones el partido de vuelta. Este viernes en la Biblioteca Municipal de Laurín El Grande, concierto de la Big Band del Conservatorio Superior de Música de Málaga. Una cita musical gratuita y que dará inicio a las 8 y media de la tarde. Y ya para finalizar les dejamos con las mejores imágenes de los pequeños del Colegio Feliz Plaza, visitando el Museo de la Agricultura y el Mercado de Abastos de la localidad. Tras este informativo, programa especial sobre la celebración de la fiesta de la Cachorreñas en honor a San Isidro Labrador. Ya saben más noticias de su localidad a través de la página web alaurinelgrande.es y a través del canal de Laurín Televisión en youtube, youtube.com barra tv canal. Nosotros les esperamos en una nueva edición de los informativos de Laurín Televisión. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!